¿Qué prefieres? ¿Facebook o Twitter? Prefiero... prefiero... Twitter. Twitter. ¿En qué te pareces a tu personaje en Corazón Valiente? En el pelo. ¿Y qué es algo que nadie sabe de Fabián Ríos que quisieras compartir con todos nuestros amigos que siguen la cuenta de Cvaliente TV? Ok. ¿Qué es lo que nadie sabe? ¿Qué es lo que nadie sabe de Fabián Ríos? Un secreto picante. Picante, picante. Que me gusta desnudo. Corazón Valiente. Muy pronto por Telemundo.